Nada, pues acá me encuentro en Orlando. Me acabo de encontrar algo muy peculiar. Una casa muy, pero muy diferente a la que ustedes conocen. ¿Quieren ver? Bueno, aquí la tengo a mi derecha. Está virada como dicen los boricos. Le entras ahí. Y, pues bueno, ahí pueden ver las palmas. El buzón. Linda, ¿verdad? Así cuando vengas acá hablando, pasa por la International Drive. Que te va a encantar. Bueno, eso es todo, chicos. Bye.